¡Ok, hermanos y hermanas! Bienvenidos al tutorial de HelloRubbers, oh yeah, hola! Bueno, realmente no alzaba la mano para decir hola, pero sí para enseñaros la entrada al movimiento. Mi mano buena es la derecha, por lo tanto lo voy a hacer con la mano derecha. Si tu mano buena es la izquierda, hazlo con la izquierda. Vale, en la entrada vamos a hacer una pequeña torsión que nos va a servir para darle potencia de inicio al movimiento, ¿vale? Esta es la torsión y la rodilla derecha se apoya en el suelo, ¿ok? ¡Pum! Ahí está, esta es la posición, ¿ok? Acto seguido, mano derecha toca el suelo y la pierna izquierda patea hacia atrás, ¿vale? Patea hacia atrás ahí, muy bien, y colocamos la posición de hercher, sai, freeze. No es un hercher ni tampoco un cher, ¿vale? Vale, voy a hacerlo en el otro ángulo para que no os perdáis ningún detalle. Torsión, rodilla derecha, mano derecha, pateo atrás. Posición no es cher ni hercher, es un freeze de lado con la cabeza apoyada. Pero es verdad que cabe destacar que si tienes un buen equilibrio en este freeze, en el cher y en el hercher, pues nos va a ayudar muchísimo a la hora de ejecutar el halo revers, ¿vale? Cae de cajón, o sea... Basic, hermano, hermana, basic. Ok, Sergi, puedes terminar, ¿vale? Muy bien, seguimos. ¡Eh, quieto ahí, Sergi! El siguiente paso y el que os voy a enseñar es el arrastre. Vale, ejecutamos la entrada porque la hemos practicado mucho y la tenemos muy dominada. Y mucho ojo aquí, la pierna izquierda chuta hacia atrás dando potencia y nos deslizamos con el lateral de la cabeza. Y quiero cuellos rectos, nada de lesiones. Sergi, vaya careto tienes haciendo power, ¿no? Vale, el deslizamiento tiene una longitud y es como una media luna. La dibujamos en el suelo. También vamos a utilizar la pared porque nos va a ayudar mucho en este aspecto. ¡Eh, eh, eh! ¿Quién apagó la luz? Ah, me comentan por aquí. ¿Sí? Vamos a aprender el siguiente paso que es la segunda patada, patada de impulso importante. Vale, tenemos que pensar que nuestra pierna izquierda da potencia al principio para entrar, pero después se convierte en el eje del movimiento. Es la encargada de darnos la verticalidad suficiente para poder realizar el movimiento. Por lo tanto, se encarga del impulso inicial, pero realmente la que da un impulso mayor es la pierna derecha. Y esta sería la segunda patada que es la que estamos practicando en el ejercicio de la pared, ¿vale? La pierna izquierda está en el suelo apoyada, ya que es el eje, y la derecha patea hacia arriba. Lo bueno de la pared es que podemos ir haciendo el giro para ir asimilando el movimiento. Yeah, yeah, brother. Yeah. Muy bien, para la segunda patada decirte que la primera patada que es con la pierna izquierda y la derecha son hermanas. Sin una no sucede la otra, ¿vale? He aquí la magia. La pierna izquierda que antes estaba atrás va hacia adelante para dejar paso a la derecha que va hacia atrás. Es un intercambio de piernas, como estáis viendo. Y esto es súper importante porque este gesto es el que nos da la potencia de cadera para poder elevarnos y girar. Y de este gesto intercambio de piernas sí que quiero que hagáis muchas repeticiones porque es lo más importante. Muy bien, como estáis viendo, estamos haciendo la entrada, estamos haciendo las dos patadas y nos subimos al equilibrio de cabeza, ¿vale? Este es el siguiente paso. Subir a cabeza, sigues girando y hay que caer, no como yo porque ahí sí que caí fatal, pero sí que hay que caer al chair del principio, ¿sí? Girar y caigo al chair del principio. Ahí está, ¿veis? Lo hacemos lento, lo hacemos con técnica, freeze a freeze primero, ¿vale? También si tenéis practicado y tenéis control sobre este freeze, el hunting freeze, subir arriba a cabeza y volver al hunting freeze, esto también nos va a ayudar sobre todo en la recepción del movimiento. Y bueno, como veis aquí ya estoy como simulando lo que sería la recepción. Dejando la pierna izquierda arriba que es la que actúa como eje y me da el equilibrio. Vale, y como dije antes, vamos a hacerlo freeze a freeze porque esto nos garantiza el control absoluto sobre el movimiento. También, como no, mientras practicamos el freeze a freeze también podemos probar a lanzarlo. Y vamos a hacerlo primero con dos manos, ya que hacerlo ya de primeras a una mano pues es bastante complicado. Lo hacemos a dos manos como visteis ahí en el ejemplo. Y obviamente aplicaremos fuerza sobre el suelo de empuje hacia arriba, fuerza con las manos. También nos va a ayudar mucho a la hora de la coordinación decirnos a nosotros mismos en nuestra mente. Entrada, subir, girar y caer. Entrada, subir, girar y caer. Eso al principio. Y después se convertirá en patada, girar recepción. Seguimos con unos detalles técnicos. Muy bien, hacemos la entrada, la pierna izquierda impulsa hacia atrás. Pero ojo porque cuando llega arriba, vemos que se convierte en el eje vertical del movimiento y la derecha empieza a actuar. Es el turno de esta, impulsa hacia arriba. Al cumplir su cometido empieza el giro, pero la pierna izquierda vuelve a ser el eje como antes. Ajá, ahí está la pierna izquierda haciendo su trabajo en la recepción, colocándose perfectamente vertical para poder recepcionar bien y continuar el movimiento. Y aquí está la prueba de que es un halo reverse, porque si le damos hacia atrás al vídeo, ahí está, parece un halo normal, ¿no? Ok, ok, solo nos queda hacerlo a una mano y para ello, en vez de apoyarla y aplicar fuerza, lo que vamos a hacer es meterla hacia adentro, ¿vale? Para ello, a medida que vayas teniendo control en el halo reverse, pues podrás hacer esto. Ojo también a este ejercicio que nos puede ayudar mucho en el proceso para asimilar lo que viene siendo. Y vamos, vamos, tanteando terreno, tiramos con un solo brazo y recepcionamos con dos. Vamos a ir poco a poco, progresivo, ¿vale? Porque nos estamos apoyando solo en la mano derecha. Fijaos, esto es peligrosísimo para la muñeca si se hace a lo loco. Por lo tanto, hay que ir poco a poco. Ya solo nos queda repetir y repetir, pero siempre con control, sentidiño, con cabeza. Y si se nos resiente la muñeca, la movemos, aplicamos movilidad, salud ante todo. ¡Y ahí va! ¡Lo tenemos! Y para terminar os dejo con unas cuantas variaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!